Las dos empresas interesadas en el transporte urbano de pasajeros aquí en la ciudad de Neuquén se impugnaron mutuamente. Indalo tiene sospechas sobre el acceso a la información de la otra empresa. Nos sorprendió que Vía Bariloche no tomara vista del pliego y pudiera impugnar algo, ¿no? Perdón, del pliego, no, del sobre. Pero bueno, sí, esto es una guerra, digamos. Estamos peleando cada uno por lo suyo y, bueno, tenemos impugnaciones cruzadas. Nosotros también impugnamos a ellos el tema de no tener el seguro de caución vigente al momento de la póliza, ya que si viene a partir del día 25, va a partir de las 12. Lo mismo le impugnamos el tema de la experiencia que se contradice con el mandato de la audiencia pública. No hay una experiencia importante como para, en el transporte urbano, que es Chosmalal, que son dos colectivos máximos como para acreditar la experiencia acá, ¿no? ¿A ustedes alguien le brindó información? No, yo no puedo decir cosas que no, no sé. Es decir, realmente nos sorprende eso. Creemos que puede ser que ocurra algo así, pero bueno, creo que por ahí, más que eso, lo importante es ver que los dos estamos trabajando a conciencia para tratar de sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Esto que los dos se hayan impugnado, se hayan impugnado mutuamente, ¿hace qué? ¿Es posible que se puedan extender los plazos de la licitación? No, en realidad nosotros lo que consideramos que ya tenía que estar descalificado, o sea, no podría participar en la compulsa de acuerdo a lo que dice el pliegue, base y condiciones. Que esto es lo que a nosotros nos preocupa, es decir, que no tener el seguro de causión era causal como para, suficiente como para que no se pudieran presentar, ¿no?